Luego de que una chica descubre que su amigo imaginario de la infancia sorprendentemente llegó al mundo real, lo usa para su beneficio acabando con todas las personas que se meten en su camino. Antes de comenzar con el video te agradecería mucho que te suscribieras, ya que cada vez estamos más cerca de llegar a los 900.000 suscriptores. Si tú quieres que tu nombre aparezca en el resumen como el de todas las personas que ahorita mismo están saliendo, comenta que número de like fuiste y además de todo comenta si tuvieras un amigo imaginario, ¿qué nombre le pondrías? Todo comienza cuando vemos a Jill y a Luke desempacando sus cosas y teniendo uno que otro rápidín por todas las habitaciones, ya que la mamá de Luke le regaló a su hijo su casa para que viva con su esposa. Más tarde cuando la pareja está cenando un poco de sushi, escuchan ruidos en el sótano así que rápidamente bajan a ver qué es lo que sucede, encontrándose con un perro chato al cual deciden adoptar porque aparentemente no tiene dueño. Al día siguiente luego de que la pareja pinta la casa y nuevamente vuelven a tener otro rápidín, salen a cenar con sus dos amigos de nombre Zack y Soy. Durante la cena los chicos empiezan a platicar sobre un amigo imaginario que Jill tenía cuando era niña, su nombre era Pretzel y Jill explica que comenzó a ver a su amigo imaginario después de ir al circo. Este dato es muy importante, no se les vaya a olvidar. Uno de esos tantos días mientras la pareja estaba haciendo el súper, Jill observa a Luke platicando con una mujer y como sospecha que Luke la está engañando, decide confrontarlo esa misma noche pero al final Luke le dice que solo era una desconocida. Al día siguiente muy temprano en la mañana Jill le dice a su esposo que una puerta acaba de aparecer en una de las paredes del sótano y como obviamente esa puerta no estaba al día de ayer, Luke llama a Zack para que venga a ayudarlo a abrir la puerta dándole un par de balazos con su escopeta y una vez que esta se abre el grupo encuentra las escaleras que los lleva a la puerta. Como los chicos creen que la puerta conecta con la casa del vecino de nombre Jason, llegan a su casa para visitar su sótano pero al final resulta que no hay ninguna puerta extraña en su casa. Sin ninguna otra opción los chicos intentan abrir la segunda puerta, pero al parecer esta está mucho mejor reforzada ya que ni siquiera los balazos logran abrirla. Durante una sesión con su terapeuta Jill confiesa que siente celos porque Luke habló con la mujer del súper y ese mismo día pero ya en la noche Jill decide seguir el auto de su esposo viéndolo llegar a la casa de una chica. No mames. Al no querer pelear con su esposo Jill regresa a casa para intentar abrir la segunda puerta puro putazo, pero para sorpresa de ella y de todos nosotros, esta se abre con tan solo girar la perilla y en ese momento... Así es amigos, no sabemos cómo, por qué razón, pero el amigo imaginario que Jill tenía de niña nuevamente acaba de regresar a su vida. Al pensar que fue un ratero quien se metió a su casa Jill llama a la policía para que revisen toda la zona, pero obviamente ellos no encuentran a nadie. Al día siguiente luego de revisar los contactos del celular de Luke, Jill llama a la chica del súper quien por cierto se llama Sarah y descubre que su esposo siempre si la ha estado engañando. Por esta razón Jill visita a Zack para preguntarle si sabe algo sobre Sarah y como Zack le dice a Jill que deje de andar de tóxica, la chica se encabrona tanto, lo que provoca que Pretzel aparezca y así de la nada asesine a Zack brutalmente. Tengo miedo güey. Como obviamente la idea de que su amigo imaginario mató a Zack no suena muy creíble para los policías, ellos no le creen y ahora Jill es la principal sospechosa del crimen. Al buscar una respuesta del por qué Pretzel mató a Zack, la chica regresa a su antigua casa y cuando llega a su habitación de cuando era niña, encuentra otra puerta como la que está en su sótano pero muchísimo más pequeña, la cual tiene en su interior los restos de Pretzel, su amigo imaginario de la infancia. Es entonces que vemos un flashback donde Jill se encontraba dibujando al payaso que vio en el circo cuando tenía tan solo 7 años. Justo en ese momento una mini puerta apareció en el armario y de ahí salió Pretzel, el amigo imaginario de Jill quien aparentemente apareció gracias a que el papá de Jill las abandonó a ella y a su mamá. Regresando a la actualidad vemos como Jill recibe una llamada de Samantha, la psicóloga de Luke quien ahora mismo está con el señor teniendo una sesión con él. La razón de su llamada es para decirle que se aleje de Luke ya que sus celos enfermizos le están haciendo daño al chico. Por esta razón y pensando que Luke también le está haciendo infiel con la psicóloga, Jill se emputa tanto lo que hace que Pretzel vuelva a aparecer pero esta vez en la casa de Samantha para intentar matarla, pero ella se defiende usando una pistola cosa que no sirve de nada porque al final también termina muriendo. Una vez que Pretzel acaba con la vida de la psicóloga, se dispone a hacerle lo mismo a Luke solo que afortunadamente para el señor, y desafortunadamente para el payaso Samantha le dispara en la cabeza a Pretzel antes de que ella finalmente muera. Con algunos segundos de ventaja Luke sale a la calle y sube a su auto dispuesto a escapar, pero para su mala suerte tiene un accidente luego luego que empieza a manejar. Cuando Luke despierta luego del tremendo putazo le cuenta a su esposa y a los policías que un payaso en casa de su psicóloga intentó matarlo, y esta vez a diferencia de la vez que Jill presenció la muerte de Zack, a Luke si le creen ya que en la casa de la psicóloga había cámaras, y se ve claramente como un payaso estaba tratando de matar al señor. Al regresar a casa ya que sus heridas no fueron graves, Luke descubre el cuerpo que Jill encontró de Pretzel en su antiguo armario, y es entonces que la chica le dice que su amigo imaginario de alguna manera cobró vida, y ahora la está defendiendo de las personas que la lastiman. Obviamente que al escuchar esto Luke piensa que su esposa se está volviendo loca ya que él cree que el payaso es un asesino serial, y es por esta razón que rápidamente la lleva con su psicólogo. Una vez en el consultorio Jill se desahoga con el señor diciéndole que su amigo imaginario de la infancia regresó para defenderla de cualquier persona que la lastime, y como obviamente esto le preocupa al psicólogo porque no mames, ¿quién no se preocuparía al escuchar esto? Le dice que le recetará unas pastillas para la esquizofrenia. El problema aquí es que como Jill se siente atacada al pensar que el psicólogo le está diciendo loca, esto hace que se enoje y ya sabemos que cuando eso pasa, el payaso aparece para matar a quien hizo enojar a su amiga. Afortunadamente para la pareja de esposos su vecino Jason quien estaba cerca de la zona lo saca del lugar, llevándoselos hasta su casa donde luego de enterarse sobre que Jill tiene un amigo imaginario y Jason le dice que él sí le cree, ya que él también tiene uno pero a diferencia de ella el suyo es un gato. Para que la pareja de esposos le crea al chico, Jason se recuesta en la cama y comienza a crear una mini puerta de donde sale su amigo imaginario, quien realmente sí es un gato. Al ver esto Jill le pide a Jason que le ayude a poder controlar a su amigo imaginario y una vez que Jason acepta todos bajan al sótano. Mientras están en el lugar Jason le explica a Jill que su amigo imaginario solo será presente cuando ella se sienta triste para ayudarla a ponerla feliz, cuando se sienta estresada para alegrarle el día y cuando se sienta enojada con alguien para acabar con la vida de quien le hizo sentir esa emoción. O sea en conclusión, no sabemos por qué pero los amigos imaginarios de algunas personas pudieron cobrar vida en la vida real y su único objetivo es mantener a sus dueños y a sus emociones a salvo. Luego de saber todo esto es en ese momento que Pretzel nuevamente aparece en el sótano, pero esta vez en lugar de matar y acabar con la vida de alguien brutalmente, solo le da un abrazo a Jill. El problema viene cuando los chicos suben al sótano ya que Jill observa a su esposo platicando con su amante, o sea con Sarah, quien solo vino a decirle a Luke que ya no quiere tener ninguna relación con él, porque se acaba de enterar que él está casado. Al ver dicha cena allí le empieza a hervir la sangre del enojo, lo que provoca que Pretzel ataque a Sarah y por poquito los mate a ambos, de no ser por Luke quien le mete un patadón al amigo imaginario de su esposa. Y aprovechando que el payaso está en el suelo, él huye junto con su amante a un gimnasio abandonado. Una vez estando en el lugar Pretzel sorprende a Luke aventándolo hacia la piscina para intentar ahogarlo, pero Jill quien aún sigue amando a Luke logra controlar sus emociones haciendo que Pretzel ya no mate a su esposo. En la siguiente escena Sarah le pide perdón a Jill por haberse relacionado con Luke, ya que ella no sabía que él estaba casado y no sabemos por qué razón, pero la pendeja de Jill le perdona así de fácil la infidelidad de su esposo. Una vez aclarada la situación de la infidelidad, Jill le dice a Jason que quiere aprender a controlar sus habilidades y luego de algunos días creando y deshaciendo amigos imaginarios nuevos, Jill finalmente puede controlar sus emociones y con esto consigue controlar todo lo que Pretzel hace. Durante este tiempo Luke quien al parecer no trabaja porque no mames, durante toda la película no hemos sabido de qué trabaja, comienza a chismosear en la casa de Jason descubriendo que dicho sujeto es un asesino porque encuentra un montón de puertas de amigos imaginarios, los cuales han sido utilizados para matar desde adultos hasta niños meramente por los intereses de Jason. Cuando Luke nuevamente se reúne con su esposa y con Jason le pregunta al chico quiénes son todos los amigos imaginarios que ha creado, a lo que Jason responde enseñándoles que su ejército de asesinos son nada más y nada menos que los Karachata, quienes por cierto estaban comiéndose el cuerpo de un hombre. Al ver esto, Jill llama a la policía para que arresten a Jason pero el problema aquí, es que cuando Jason estaba siendo llevado a la estación de policía, Jason crea un amigo imaginario de nombre Larguilucho, el cual termina con la vida de los policías de una manera bastante brutal. Una vez que Jason consigue la libertad llega hasta un edificio donde hay un chingo de puertas, y cuando Jill llega a dicho edificio Jason le dice que hagan un equipo juntos, ya que con las habilidades de ambos para crear amigos imaginarios, podrían dominar el mundo sin problema. Obviamente que Jill rechaza la oferta enseguida, y justo cuando Pretzel aparece para darle el sueño eterno a Jason, Larguilucho aparece y acaba con la vida de nuestro amigo imaginario. Más emputada que nunca porque no mames, el amigo imaginario de Jason mató a su amigo de la infancia, Jill intenta matar a Jason con ayuda de su esposo pero ambos son interrumpidos por Larguilucho, quien por mano propia asesina a su creador, ya que está harto de que él siempre le diga lo que tiene que hacer pero esto también provoca su propia muerte, porque al no tener a alguien que pueda imaginarlo pues simplemente Larguilucho no puede existir. Al final, vemos como dos años después de todo este desmadre Jill y Luke tuvieron un bebé, al parecer todo este problema de los amigos imaginarios ya se había acabado ¿no? Pero en una cena post créditos podemos ver como el hijo de la pareja heredó el poder de su mamá, ya que él también puede crear puertas que traigan al mundo real, amigos imaginarios. Así termina, la puerta de los sueños. ¡Suscríbete al canal!